El poderoso del Alto Mayo y los drones no se guardarán nada. El campeonato está llegando a su final. Ahora ya no queda margen de error. Irán por el todo o nada. Tramo final, Liguilla Impar. Unión Comercio Alianza Lima. Este domingo en vivo desde Moyo Bamba a las 2 de la tarde. TV Perú. En deportes. Mucho más que ver.